Transfirmar su ingreso a pensioniste, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador anunció la reducción de las comisiones de las Afores tres puntos bases, para ubicarlas por debajo del 1%. A su vez, se comprometió a respetar los fondos de ahorro de los trabajadores ante cualquier circunstancia, luego de que se especuló sobre una posible amenaza a estos fondos tras la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco. ¿Es un logro la disminución en comisiones, esto para beneficio de los trabajadores y reiteramos el compromiso de cuidar los fondos de los trabajadores? Ante cualquier circunstancia, vamos a proteger los ahorros, los fondos de los trabajadores. Checa aquí la conferencia matutina de AMLO donde habló sobre las Afores, el tema migratorio y la Guardia Nacional. El subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, explicó que el acuerdo se realizó en conjunto con todos los directivos de los sistemas de Afores por lo que, por primera vez en la historia se redujeron tres puntos base en el sistema, es decir, 10.000 millones de pesos. Herrera puntualizó que las pensiones universales para los adultos mayores se dividirán en dos rublos, el 60% para todos los trabajadores informales que nunca estuvieron suscritos al servicio social y el otro 40% a los afiliados al sistema de seguridad social. Participaron el director de Pensionista, Rodolfo Campos, el director de Sura, Eduardo Parra, el director de Azteca, Mauricio Alarcón y el director de Coppel.